Te esperamos en la Feria de Caza, Pesca y Outdoors. Armas 2019, del 17 al 25 de agosto en La Rural. Todas las novedades para tu deporte favorito. Pesca, náutica, tiro deportivo, cuchillería, indumentaria y turismo. Visitala. Bueno gente, se vino el sorteo nomás. Vamos a hacerlo en la antigua. Y vamos a sortear los 10 pares, con toda la gente que está anotada en el video. Así que, viene a la antigua. En la bolsita, anotea cada uno en un papelito. Y bueno, los voy a ir sacando a los 10. No importa el orden porque van a entrar todos igual. Así que, todos los que ganen van a entrar. Así que bueno, acá está. Y los nombres que van a estar acá son los mismos que están en el video. Así que bueno, tengo acá para ir apoyando. Vamos a quitar un poquitito la bolsa. Sin mirar, vamos a ir sacando. Pues la idea es que se vayan todas las entradas. No las queremos. Las queremos repartir entre los suscriptores. Así que bueno, vamos con el primero. El primero es Néstor Walter Lorenzo. Termina en el documento en 241. Ya igual después voy a subir todos los nombres en el video. Este, y en el Instagram. Vamos con otro. Sin mirar. A la antigua. Matías Damián Ochoa. Termina en 531. Ah, no mostré este. Espero que el zoom dé bien. Este era el de Néstor Walter Lorenzo. Bien crudo es. Sin corte, sin publicidad, sin nada. Vamos con otro. Martín Andrigueto. 849 termina. Estamos acá afuera. Un sol hermoso. Ya vamos tres. Vamos con otro más. Jorge Santoprieto. Jorge Santoprieto. Santoprieto. Está bien. 088. 4. Esa es una bolsita chiquita. Tengo miedo que se me huelen los papelitos. Vamos con otro. Ahí salió. Damián Roberto Raya. 714. Es el quinto. Javier Ares. 176. Vamos. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Faltan cuatro. Quitamos bien. Sergio Adrián Potocchi. 9, 49. 7. Tenemos 1. Vamos a contarlo bien porque si no fue 2. 3, 4, 5, 6. 6, 7. No se ha cosas que se mezclen. Yo solté uno de más. Vamos con otro. Germán Ezequiel Beggini. 7, 83. 8, ahí. Vamos con otro. Néstor Luis Schumann. 3, 80. Ahí, en la misma. 9, y vamos con el último. 9, y vamos con el último. Alfredo Alejandro Redondo. 3, 74. Bueno. Esos son los 10 ganadores. O sea, cada uno ganó un par de entradas. Acá están el resto. Para que vean. Vamos a pegarle un bloqueado rápido, pero no sin leer, sin nada, porque no. Están todos. Todos los que se anotaron en el video. ¿Ven? Todos los que estaban anotados en el video. Están todos, todos los nombres, todos. Lo hicimos a la antigua. Y la idea era que se fueran sí o sí. No es que hiciera de alguna forma que no se fueran. Ya sorteábamos todas las entradas sí o sí. Así que, bueno. Estos son los 10 ganadores. Los voy a reiterar. Vamos a contar que sean 10, por las dudas. Nuevamente. Lo de los papelitos no es muy cómodo, pero bueno. Es así. Alfredo Alejandro Redondo, Javier Árez, Sergio Adrián Potocki, Matías Damián Ochoa, Damián Roberto Raya, Néstor Luis Schumann, Jorge Santo Prieto, Martín Andrigueto, Néstor Walter Lorenzo y Germán Ezequiel Bellino. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez. Bueno, estas diez personas, después me mandan privado por el Instagram. Así yo le tomo bien los datos. En realidad me tienen que pasar el nombre completo de la persona. Bueno, de ustedes lo tengo, pero con el DNI completo. ¿Qué más? Ah, un mail, porque ahora yo, estas personas, cuando me los pasen todos, con sus acompañantes, que tienen que ir nombre completo, DNI completo y mail completo de cada uno, les va a llegar de los organizadores al mail una felicitación y les va a decir que ya tienen su entrada puesta en la boletería. Que van con el DNI, lo presentan y le dan su entrada. Así que bueno, espero que les haya gustado nuestro primer sorteo. Y bueno, estamos contentos. No se anotaron mucho, pero los que se anotaron, acá están. Las repartimos todas las entradas. Así que bueno, espero que les guste y nos vemos en el próximo. ¡Gracias! ¡Gracias!